¡Suscríbete! Durante esta última semana un poco de polémica, sus palabras, sus dichos, pero hay gente, ¿cierto? Hay ciudadanos que le entienden a él y están muy de acuerdo con lo que él dice. Consejero, bienvenido. Gracias por estar con nosotros acá en la mesa de conversación. Gracias por invitarme a Radio Diferencia y te da igual. Y siempre soy bienvenido. Le agradezco porque cuesta mucho hoy día entrar a los medios. Normalmente no es común que tú pases a visitar y te inviten a una entrevista. Así que le agradezco a ustedes, a toda la gente que trabaja en esta emisora. Y siempre la destaco porque es una de las pocas emisoras que tiene una casa hecha para radio. Porque normalmente tú vas, son casas y la han acomodado. Pero esta radio y canal está hecha para una emisora. Emisora radial. Eso es bueno. Así que felicitar al dueño y por supuesto a la gente que trabaja. Siempre lo atienden muy bien a uno. Bueno, muchas gracias consejero. Tratamos de ser transparentes en lo que comunicamos, en lo que informamos y por supuesto consecuentes también en lo mismo. Es un poco difícil, Core, de repente a veces cuando uno se atreve a decir cosas que otras personas muchas veces no se atreven a decir. Y cuando a uno en lo personal hay situaciones que no le agradan, que le molestan y uno va y golpea la mesa y dice, ¿sabe qué? Esto no me gusta. Esto que está pasando no me parece bien. A la gente no le va a gustar esto. Seamos transparentes. Digamos las cosas como son. ¿Eso en el ámbito político de repente causa cierta molestia? ¿Es difícil? ¿Es complicado ser Core de esa manera, con esa visión? Sí, yo creo que no solamente de Core, sino que de concejal, alcalde, o diputado, el cargo que tú queráis. Es súper difícil. Yo creo que la política ya ha entrado muy tarde. Ya muy maduro. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la política? Yo desde los 42 años que estoy metido en la política. Entonces a los 42 de entrar ya es muy avanzada la edad. ¿Y eso cuánto tiempo es hasta ahora? ¿Dos años, tres años? Sí, sí. Yo de consejero llevo cuatro años aproximadamente. Ya, perfecto. Porque entré la mitad de un periodo, después fui elegido, entonces cuatro años que llevo de consejero. Pero ha sido sumamente complicado para la gente que me está viendo. Yo soy maestro de la construcción. Yo tengo cuarto medio, me costó... Yo saqué el cuarto medio cuando tenía 40 años. Yo me casé muy joven, me casé a los 15 años, entonces ha sido súper difícil. Y entrar a la política, uno entra con otra mentalidad. Entra con mejorar la vida a la gente. No pensar en el voto, no apoyar algo que me va a traer votos. Sino todo lo contrario. La lucha que he dado estos últimos días ha sido porque un señor, don Víctor Jaramillo, director de salud de Valdivia, él compromete un escáner para la Comunidad de la Unión. Y no solamente para la Unión, sino que para la Provincia del Ranco. Y así, con ese enganche, él consiguió 1.077 millones de pesos. Ya, esos 2.700 millones de pesos son aprobación, ¿cierto? O recursos de... Gobierno regional. El gobierno regional. Y él colocaba el escáner. Ese era... El trato. El compromiso. El salud colocaba. Pero hoy día aparecen los 1.076 millones y no aparece el escáner. En lo cual, yo ahora he protestado, ya han habido 6 y 7 reuniones, en lo cual, yo con mi esfuerzo y mi lucha, hemos suspendido varias reuniones. Las 6 y 7 reuniones, les he suspendido el consejero que habla. Hoy, están muy molestos los consejeros conmigo. Efectivamente, yo los entiendo a ellos. Pero yo también creo que ellos me entiendan a mí. Yo soy un hombre ciudadano de pueblo, un hombre de muy bajo recurso, que me ha costado, insisto, llegar a donde estoy. Bien. Entonces, yo le cobro la palabra al señor Jaramillo y necesito el escáner, no para mí, sino que para la gente de la provincia del Rango. Porque el hospital de Valdivia se quejan que siempre están llenos. Siempre... No, hay mucha gente que siempre va de todas las comunas, efectivamente, porque todo queda en Valdivia. Entonces, si queremos que la gente no vaya en Valdivia, mínimo un escáner para la comuna de la Unión y que se va a ocupar para la provincia del Rango. Estamos en eso. Me ha ido relativamente bien. Hemos conversado estos días con la gente del gobierno, que es probable que el gobierno regional, ellos coloquen el escáner. Y el escáner vale aproximadamente en mil millones de pesos. Y al final, para Paitalalo y todo, son mil quinientos millones de pesos. Entonces, estamos viendo que el gobierno regional se ponga con eso en la provincia del Rango, pero va a ser ubicado en la Comuna de la Unión. Pero como tú decías, uno tiene familia y tiene hijos. Y cuando uno lo ve en la polémica, lo ve en los diarios, la de la televisión, en el Facebook, que está saliendo cuando yo me tomé el consejo, era tres semanas atrás. Eso fue... lo ha visto mucha gente en el Facebook. Muchos me critican, otros me apoyan. Pero es la única manera que puede llamar la atención o presionar. Porque me dicen, no, pero la mano... está bien que pelees el escáner, pero la forma no es como tú lo haces. Entonces, yo pregunto que me digan cuál otra forma la gente presiona. El 18 de octubre, cuando la gente se levantó, con protesta y todo, es la única manera que fueron escuchados la gente del pueblo. Porque hoy día a los diputados, senadores, les bajaron el 25% de su sueldo, porque la gente lo obedía. Habían habido muchos cambios y van a seguir habiendo cambios. Pero si no protestamos, no porque yo sea consejero, porque tengo un cargo político, no voy a protestar. Yo llegué a ser consejero, por lo mismo, la gente... a mí me conocía en la Unión. Yo he hecho muchas protestas, he hecho huelgas, huelgas de hambre, una vez 11 días, protestas, me tomaba al municipio. Pero nunca por un bien personal, sino que es para ayudar a la gente. Y si yo cambio mi estilo, la gente ya no va a votar por mí. En la Unión yo saqué aproximadamente casi 4.000 votos. 3.800 y tantos votos. Solamente en la Comunidad de la Unión. Porque la Unión cree en mí. Usted es de la Unión. De la Unión. ¿Pertenece a la ciudad de la Unión? Nacido y criado en la Comunidad de la Unión. Eso es entender que la gente de la Unión, claro, le conoce igual porque usted vive desde la Unión. Exacto, claro. Entonces, yo me la juego. No solamente por la Unión, sino que por la región. Bueno, ha sido una lucha, me ha ido relativamente bien. Que algunos consejeros efectivamente me han llamado para felicitarme. Que la lucha ha sido muy fuerte. Ni que están enojados conmigo, pero ellos reconocen que ha sido un esfuerzo. Un agotamiento, porque no es fácil que te andan apuntando con el dedo en la calle. Esto hizo esto, esto hizo lo otro. Pero lo hago por un bien. Por un bien común, que es para la provincia del Ranco. Y espero que el escáner llegue lo más pronto posible. Para que así... Y lo otro, antes que me olvide del escáner. Si tú no tienes plata, hay 1.213 personas esperando hacerse el escáner en la provincia del Ranco. 1.200. Y eso vale aproximadamente, si es particular, entre 150 y 200 mil pesos. Pero tenés que ir a Osorno o ir a Valdía. Correcto. Y mucha gente no tiene los recursos... A una atención particular, a una clínica. A una clínica. Así que estamos en eso y espero que lo haga muy bien. Y no solamente hemos discutido en ese tema. Creo que el tema de las cajas. Que también ha sido... Ha sido muy, muy, muy conversado entre nosotros. Ya, intendente. Pero antes que pasemos a ese tema, es importante considerar, claro. Que esta importante ayuda para la Ciudad de la Unión es conseguir, ¿cierto? Lo que tiene relación con la provincia del Ranco. Exacto. Efectivamente, toda la ayuda, tenemos que decirlo, en el último tiempo, ¿cierto? Se ha reclamado para la provincia de Valdía. Lo que es el hospital base de Valdía. Considerando que la provincia de Valdía en general que está centrada ahí. La Unión está centrada en la provincia del Ranco. Del Ranco. Y también es una buena opción para que se distribuyan, ¿cierto? Las personas de la provincia del Ranco. Se centren ahí y la gente de la provincia de Valdía, acá, en el hospital de Valdía. Y eso se ayuda mucho más también en lo que es la atención pública, ¿cierto? En estos exámenes, estos escáneres que tienen una devora no menor y que, como bien usted lo dice, es harto dinero cuando una persona sabe que tiene que esperar un año, dos años para poder atenderse y poder verse o hacerse un escáner, por ejemplo. Y tiene que darse la obligación de sacar recursos para poder verse de forma particular. Y luego otra vez que se me vaya, el gasto que hace el Estado trasladando a la gente de la Unión a Valdía para que se haga el escáner. Es otro tema, porque a veces el escáner es de urgencia. Entonces, a veces en la Unión queda una sola ambulancia en turno y cuando esa ambulancia va a hacer un escáner a un señor de urgencia a Valdía quedamos sin ambulancia. Y no es llegar y... eso significa que a veces ya está trasladado a un solo paciente y la ambulancia no vuelve hasta que le hagan el escáner. Si el escáner está ocupado en Valdía, tiene que esperar dos, tres, cuatro horas y la Unión queda sin ambulancia. Hemos estado súper complicados. Entonces, esto se mejoraría mucho, mucho para la salud de la gente de la provincia de Tango. Claro, es importante destacar eso porque de repente alguien puede decir, no, si es una actitud del CORE, es una actitud loca. Pero tiene sentido lo que reclama el consejero regional Luis Armando Quesada porque, claro, lo que explicábamos recién es cierto es el ranco. Entonces, tiene sentido su reclamo y también tiene sentido por lo que usted explicaba recién, que es una forma de poder también contribuir en los recursos. Consejero, ahora sí pasemos a la polémica que se ha generado también en una mala administración del intendente regional con respecto a la distribución del programa Alimentos para Chile del gobierno, lo que es las cajas de alimentos. Me gustaría preguntarle su impresión al respecto, qué ha pasado, cuáles son... Todos tenemos diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, todas se respetan al respecto, pero cuál es su opinión como consejero regional. Mira, yo saqué una declaración pública apoyando al intendente. Ya. Porque a algunos consejeros, esto se usó mucho por política, somos políticos y cuando le vamos a sacar provecho, yo creo que el intendente nunca se va a llevar un peso a su casa. No, 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 el que conoce al intendente es una persona honrada, una persona de trabajo. La falta, creo yo, que tiene el intendente, que no está nunca en su oficina. Ya. Que tiene mucha gente de confianza. Él firma los papeles, él es de terreno, todos los que lo conocemos, él todo el día en el sector rural o las comunas, pero nunca está en su oficina. Yo creo que ese es uno de los... Él le dio el trabajo, por supuesto, a los asesores que tiene, y yo conversando con algunos asesores, de cuatro o dos con ellos, ellos me dicen que tenían la presión de comprar las cajas de la ciudadanía. Y si la colocaban en el portal, en el Chile Compra, se iba a demorar dos o tres meses, la gente y así. Entonces, hicieron una compra directa a un señor que le vendía a Valdí. Y él, él hace el negocio, efectivamente gana la licitación, pero el giro no lo tenía. Y después que ganó la licitación, al cuarto día saca el giro para poder vender las cajas. Ese es el único delito. ¿Y qué pasó ahí? Ahí se... ¿Se respetó el acuerdo que tenían con la persona? Claro, se compró y se repartió todo. Si luego el único delito de aquí es que la persona... No tenía giro. No tenía giro. Y sacó un giro después. Claro, ese es el único delito. Después ya estaba cerrado el trato. Claro. Pero ahí, consejero, el intendente, por ejemplo, no sabía que la persona no sabía de aquello, que la persona no tenía giro en ese entonces, cuando hicieron el trato. Yo creo que cuando se enteró el intendente, creo que cuando lo enteramos nosotros por la prensa. Así de simple. No, yo confío en el intendente, no soy amigo de él, que claro, yo lo conocí cuando el intendente, cuando yo era corea, antes no lo había visto nunca. Perfecto. Pero... Pero conoce su trabajo. Conozco su trabajo. Conozco su trabajo. Conozco su confianza. Conozco su confianza. Me da mucha confianza el intendente, es muy trabajador. Y hay que premiarlo, puede ser igual. Pero aquí yo creo que se enteró, igual como lo enteramos nosotros, por la prensa, porque se hizo una reunión muy tarde, ese día cuando salieron los medios, creo que ustedes han sido muy importantes para fiscalizar. Yo creo que lo que tú has visto en Santiago, sobre las cajas, sobre los medios de comunicación, son los que hacen las acusaciones. Correcto, sí. Entonces... Lo que pasa es que los medios de comunicación están velando por la transparencia para la ciudadanía. Sí, es bastante bueno. Yo creo que lo hallo súper positivo. Así que creo que... No se ha escuchado nada más cuando la excomendadora, María José Gatica, dice que las cajas eran muy caras. No era así. Porque si yo voy a el supermercado, por supuesto me sale más barato. Pero nadie... Ella es la única que se quejó por el precio. Pero nadie más se ha quejado por el precio. ¿Te das cuenta? Hablaba de una deferencia como de 10.000 pesos. Pero eran 20.000 cajas aproximadamente. Y eso tiene otro costo. Todavía no era comprar un kilo de azúcar. Se me quedaba comprado muchos kilos de azúcar, muchos porotos, muchas lentejas. Y eso, en un momento, estuvieron escaseando las cosas. Tenían su bancón. Pero yo creo, creo en el intendente, creo que no hay una mala intención tampoco personal, sino que la intención era entregar las cajas rápido. Porque la gente lo estaba viviendo, así como lo he pedido hoy día de nuevo otra vez, porque hay sectores que quedan sin cajas. Y lo que a mí me preocupa es que la gente del sector rural no han repartido cajas. Por ejemplo, la Comunidad y la Unión no han repartido solamente a las poblaciones. Pero ¿qué pasa con la gente del sector rural? Por supuesto que tiene que ser otro tipo de cajas. No la caja con otras cosas. No con las mismas cosas. Porque en el sector rural tienen papas, tienen lecho, otras cosas. Entonces, eso yo creo que hay que mejorarlo. Perfecto. Bueno, el intendente lo ha dicho en reiterado, también esto pasa netamente por las municipalidades de cada comuna. O sea, ellos se encargan de distribuir las cajas, pero pasa por el municipio de cada comuna. O sea, claro, le entregan un listado y básicamente ellos se ponen a la orden del municipio. Dicen, necesitamos... ¿Por qué? Él lo explicaba cuando estuvo dicho de paso un intendente, César Asenjo, y decía, el alcalde tanto decía, él va a saber cuáles son los sectores de su comuna que tienen más necesidad. Por lo tanto, nosotros le entregamos los recursos, las cajas, y nos ponemos a disposición, y luego entregamos solamente conforme a la lista que la municipalidad nos entrega a nosotros. Pero independiente que sean del programa Alimentos para Chile, de la caja de alimentos del gobierno. Lanco, por ejemplo, Lanco se la entregó a todo el sector rural. Ya. Pero tuvo problemas con la gente de la ciudad. Correcto, me imagino. Es muy difícil conformar a toda la gente. Por supuesto. El gobierno regional también puso mil... No, mil, disculpa. 110 millones a casi todos los municipios. A todos los municipios. Claro, y a ellos... A disposición, libre disposición. Ese es el término. Y algunos compraron más cajas, pero Rebueno compró muchas cajas. Casi le repartió a toda la comuna, lo que entendió. Pero la unión, donde yo vio, no sé. No he tenido contacto con el alcalde. Son diferentes administraciones. Sí, son diferentes administraciones. Así que, ahí, cada alcalde se acomodó ahí. Con forma la necesidad de su comuna. Sí, sí. Perfecto. Bien, pues, consejero, le queremos agradecer por el estado de nosotros acá en la mesa de conversación. Me quedo con algo que usted dijo acerca del intendente, para que la gente pueda entender también un poco el contexto. Según su opinión de usted, y como resumir esta conversación acerca de las cajas de alimentos y alimentos para Chile, que ha sido un poco cuestionado de alguna manera esta entrega, ¿verdad? Es que usted decía y explicaba de que el intendente, el error puede ser de que, bueno, por una parte es bueno, por otra parte puede ser malo, de que esté mucho en terreno y poco en la oficina. Estar en terreno es sumamente bueno. Creo que estar haciendo la orden del presidente, y el presidente Sebastián Piñera dijo que tenían que estar en terreno. La gente tiene, la autoridad tiene que estar en terreno para conocer directamente la necesidad de la gente. Me parece espectacular. Me parece muy bueno eso. Pero el no estar en la oficina a cierto tiempo también genera un poco de complicaciones en este índole, porque, claro, hay muy poco tiempo para leer, revisar lo mejor, los documentos, y simplemente el llegue y firma. Puede ser, me atrevo a decir eso, no sé, por lo que usted está explicando. Y ahí se pueden generar ciertas problemáticas a lo mejor. Pero bueno, pues, eso puede ser lo que pueda dar el pasado. Bueno, en fin, vamos a seguir al tanto de esa información. Lo importante acá es que se tiene que llevar a la gente. Y esa es la idea. Cori, le agradecemos por estar con nosotros acá en la mesa de conversación. Muchísimas gracias por visitarnos, pues, estar acá en la radio, en lo que es Diferencia Radio TV. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y siempre son bienvenidos. Siempre la jovita acá, la señorita Vero, ustedes siempre dan la bienvenida. Así que siempre me atienden muy bien por lo más. Así que muchas gracias a ustedes. Listo, muy amables. Muchas gracias. Amigos, amigas, a usted, siga acompañándonos en cualquier instante. Nos reencontramos con más conversación, más temas relacionados, cierto, con el índole de la contingencia. Con respecto a nuestra comuna también, ¿por qué no? Muchas gracias.